de la ciudad de San Cristóbal. Los daños en el vehículo particular son evidentes en la parte delantera, así como en el vidrio principal. Mientras tanto, la motocicleta quedó sobre la cinta asfáltica y a pocos metros quedó el cuerpo sin vida de este hombre. Pero para conocer detalles acerca de este percance vial, nos vamos a enlazar con el periodista Alfredo Mendoza. Alfredo, buenos días. Por favor, coméntanos cuál es la situación en la zona 8 de Misco. Adelante. Así es, gracias, amigo televidente, compañeros de TN Todo Noticias. Qué gusto saludarles nuevamente. Tenemos una actualización informativa referente a un trágico accidente de tránsito que ocurre en el sector conocido como Villas Caracol. Esto en la zona 8 del municipio de Misco, justo metralado para la denominada Vía Deportiva y 22 Avenida, en donde se registra una aparatosa colisión entre un motorista y un vehículo particular. Una situación que ha dejado como resultado a una persona fallecida. Conductores que transitaban por el lugar dan aviso a los cuerpos de socorro. En ese caso, el cuerpo de bomberos voluntarios asiste rápidamente a este lugar. Los paramédicos, al momento de llegar, observan a una persona atendida sobre la cinta asfáltica. Tratan de reanimarlo, sin embargo, les es imposible. La persona presenta un cuadro de politraumatismo general y ya no contaba con signos vitales. Una motocicleta de alto cilindraje conducía este hombre de 52 años que ya ha sido identificado por sus familiares, indicando que se dirigía a su lugar de trabajo. Fue identificado como Manuel Estuardo Gudiel, de 52 años de edad. Aparentemente trabajaba para una dependencia del Estado y habitualmente utilizaba esta ruta para llegar a su lugar de trabajo. Había adquirido esta motocicleta ya hace algunos años y habitualmente la utilizaba para ahorrarse el tránsito vehicular que conocemos. Es bastante cargado por este sector del departamento de Guatemala. Justo estamos ubicados en este sitio también, en donde se observa el daño que ha sufrido este vehículo automotor, lo que nos indica lo fuerte que fue este impacto. Hemos recapitulado y hemos tratado de recolectar algunos datos respecto a lo que ha pasado acá en el lugar. Algunos testigos del hecho nos indican que en el momento en que se registra el accidente, estaba habilitado un carril reversible que daba paso a todos los conductores que provenían del sur hacia el centro de Ciudad San Cristóbal, que se dirigían particularmente a la ciudad de Guatemala. Es decir, voy a pedirle a mi compañero Luis Raimundo que pueda hacer una toma por acá para que podamos explicar un poco más respecto a este incidente. El motorista se conducía por este carril, que en este caso era un carril reversible. Este vehículo con placas 079 HKJ, es la identificación, se conducía del otro lado de un carril que daba acceso prácticamente al sector conocido como Pinares. Sin embargo, desconocemos quién de los dos pierde el control y hace que colisione prácticamente de frente. Una situación bastante aparatosa, un impacto bastante fuerte que los conductores que se encontraron por el lugar pudieron escuchar y fueron quienes les dieron aviso a los cuerpos de socorro. Hemos también averiguado ya que el conductor del vehículo automotor ha sido trasladado ya hacia el juzgado de Misco, ha sido consignado por Policía Nacional Civil luego de esta lamentable y trágica situación. Acá aún se encuentran los socorristas tratando de brindar asistencia a los familiares de la víctima, que desde luego están bastante conmocionados con lo ocurrido. Y Policía Nacional Civil ha acordonado el área en este espacio a la expectativa de la llegada de peritos y fiscales del Ministerio Público para que puedan iniciar la diligencia correspondiente. Es parte de lo que tenemos que informar junto a mi compañero Luis Raimundo. Regreso a Estudios Centrales, sin embargo, más adelante vamos a estar comunicando nuevamente con ustedes para que tengan detalles sobre estas situaciones que han acontecido en la jornada de este jueves. Sí, pues estaremos bastante al pendiente de esta situación. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias por tu reporte, Alfredo. Esta persona de 52 años, quien murió en la zona 8 de Misco, fue identificada como Manuel Gudiel y aparentemente laboraba en una dependencia del Estado. Es información que se encuentra en desarrollo. Ya las autoridades han acordonado el área para realizar los trámites de rigor. Así que mucha precaución si tiene contemplado transitar en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco, porque aún se están realizando las diligencias correspondientes en este caso. Acá podemos observar que hay un carril el cual se encuentra completamente cerrado porque en este punto es donde queda el cuerpo sin vida de esta persona de 52 años. Ya lo indicaba nuestro compañero Alfredo Mendoza. Él había adquirido este vehículo de dos ruedas con el fin de ahorrarse tiempo en el tránsito vehicular. Sin embargo, nunca imaginó que sería esa misma motocicleta la que lo llevaría a la muerte.